En la unidad académica preparatoria Rafael Buelna Tenorio, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Elogio Guerraliera, entregó 32 titularidades académicas a docentes de este plantel y explicó a los maestros que el documento que reciben les permitirá tener certeza y estabilidad laboral. El compromiso, la pasión, la entrega se mantiene. Felicitamos a quienes hoy reciben este documento, felicitamos a las secciones sindicales por su compromiso de trabajar en equipo y también en lo personal felicito a los compañeros que integran la administración central porque realizamos una labor muy comprometida pero sobre todo a través de un liderazgo colectivo. Muchas felicidades y los llamo a que sigan redoblando esfuerzo, atender a los nuevos ingresos, atender a los que ya están. El rector señaló que la preparatoria Rafael Buelna Tenorio es una unidad académica que en los próximos meses podría llegar al nivel 1 en el Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual se podrá lograr con el trabajo de sus docentes. En este evento, el rector hizo una crítica a los salarios que reciben los maestros de nivel medio superior. La relación laboral que tienen con la universidad, una relación de respeto a sus derechos, pero también hay un apartado que no se ha podido tocar durante los últimos años en educación, que es el aspecto salarial. No podemos exigir que los docentes trabajen más y mejor si el salario no refleja esa intención y tenemos los últimos años con aumentos salariales por debajo del índice inflacionario en el país. La maestra Norma Elizabeth Quintero Melgar habló en representación de los docentes que recibieron sus titularidades. Nos da una certidumbre laboral, una estabilidad y esto nos permite continuar con nuestra labor docente basado en competencias, el cual es en beneficio de todos nuestros alumnos para que continúen su carrera profesional de así tenerlo en cuenta o incursionada en su carrera laboral. Por su parte, la directora de la preparatoria, maestra Guadalupe Castro Díaz, manifestó que el profesor es figura clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su motivación relacionada con su satisfacción laboral se reflejará en el aula con los alumnos. La secretaria general del Suntos Académicos, maestra El Barrosa Sánchez Gómez, hizo un reconocimiento a todos los que se vieron involucrados y trabajaron para concretar esta entrega de titularidades que compromete aún más a los docentes a ser mejores universitarios. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo UAS, Rocío Ibarra.